Muy buenas, mi nombre es Juan Febles de podcastlinux.com y recuerda que estamos en un curso CadenLive. Estamos ya prácticamente terminándolo, nos quedan muy pocos episodios y hoy vamos a echarle un vistazo a esto de voz en off. Bueno, normalmente yo estos vídeos que hago nunca hago la voz en off, sino que directamente grabo un screening y en este screening lo que hago es grabo tanto la pantalla como con mi micrófono. Pero hay mucha gente que, bueno, porque está en exteriores, porque el sitio donde está grabando no se va a recoger bien la voz, pues lo hace después o por comodidad de primero montar el vídeo y después poner la voz. Eso se puede hacer automáticamente en CadenLive, aunque yo normalmente utilizo mucho Audacity, pero es verdad que es muy cómodo hacerlo en CadenLive. Y vamos a ver cómo se hace. Bueno, lo primero tendremos que añadir una nueva pista, pero va a ser una pista muy especial. Recuerda que para añadir la pista, lo más sencillo, nos vamos aquí a la zona de pistas, clic derecho, insertar pista. Y aquí tenemos de vídeo, de audio, pista de AV y aquí pista de grabación de audio. Le damos y ya está. Tengo todo esto silenciado, pero vamos a quitar esta de aquí y yo me pongo en el sitio donde quiero empezar a grabar. Le doy aquí y empieza a grabar. Voy viendo en el monitor de proyecto por donde voy del vídeo y voy haciendo las agotaciones en audio que necesito para darle voz a ese vídeo. Es algo muy sencillo, la verdad, y que ya que está integrado aquí, pues yo creo que también funciona bastante bien. Igual la gente tener que abrir un segundo, pues es un poquito más complicado. Vamos a hacer una prueba y vamos a ver. Vamos a empezar por aquí y cuando termine la intro voy a empezar yo a hablar y vamos a ver cómo queda. Muy buenas, mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y hoy estamos en el curso K en Life, es editor de vídeo libre multiplataforma al cual estamos viendo la posibilidad de que entres en él sin que tropiece de una forma muy sencilla. Pues bueno, hoy toca un nuevo tema, el tema 14 extra vídeo de fotos y vamos a ver en el propio K en Life cómo puedo yo hacer ese típico carrusel de fotos de una manera muy sencilla y a golpe de clic. Normalmente aquí tenemos todas las imágenes de la carpeta, tendríamos que seleccionar todas y ponerlas una a una en donde yo decida. En esos canales de vídeo es un poco tedioso y por lo tanto vamos a hacer paro aquí y ya ves como aquí ya me ha grabado todo esto. Ni que decir que le eches un vistazo a todo lo que hicimos en lo que fue el tema 9 efectos de audio por, bueno, si quieres ya darle más un matiz por medio de efectos a tu foto. Pero vamos a ver cómo ha quedado, venga. Muy buenas, mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y hoy estamos en el curso K en Life, es editor de vídeo libre multiplataforma al cual estamos viendo la posibilidad de que entres en él sin que tropiece. Bueno, vamos a parar aquí, imagínate que aquí yo quiero también, pues, hola, vamos a hacer aquí otro audio para que veas cómo se puede grabar sin problema. Paro y ya está, pues aquí. Hola, vamos a hacer aquí y uno va añadiendo los clips de audio de voz en off que necesite. Esto es un recurso que está interesante, yo lo suelo hacer, digamos, aplomo, ¿no? Todo automáticamente y si tengo algún error, pues hago unos pequeños cortes. No sé si te habrás dado cuenta. Otros no, otros errores salen y que sí salen. Pero bueno, la voz en off esto, pues, para hacer alguna cosita, pues, yo creo que puede venir muy bien. Pues bueno, ya recta final, nos queda hacer el sincronizar sonido que creo que va a estar muy bien. Vamos a coger varios planos donde alguien salga hablando. Vamos a recoger el audio también externamente y vamos a acoplar todas esas tres cámaras para que veas que se sincroniza con el sonido y está todo bien sincronizado. Ya verás que es una pasada y quedará alguna más si tú me propones algún extra y sobre todo el que dijimos de mejorar el audio con Audacity. Por mi parte, nada más. Nos vemos el próximo domingo por aquí también. Y nada, échale un repaso a todo este curso CadeLive que te vas a hacer con él y vas a poder utilizar el lenguaje audiovisual por medio de herramientas libres como es este editor libre multiplataforma CadeLive. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas y nos vemos pronto. Chao. Chao.